Otra vez lo mismo. Este miércoles, un grupo de delincuencia organizada incendió vehículos de la Prefectura de Esmeraldas en la zona de San Mateo. En este lugar funcionan los talleres de mantenimiento de la maquinaria de la institución con la que ejecuta obras viales y de infraestructura. ¿Y estos verdes? Petroecuador adjudicó a la aseguradora Unión Compañía Nacional de Seguros la póliza de todo riesgo petrolero, por un valor de 98,6 millones. La Fiscalía investiga un audio que revelaría intereses por dar por terminado el proceso. Quito on fire. Al menos 26 agentes del Cuerpo de Bomberos de Quito, junto a 8 voluntarios, mantienen labores de extinción del fuego en el sitio Chaupimolino tras alertarse de un incendio forestal registrado en el sector la tarde del 29 de agosto. Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos, aseguró que el personal continuará en el lugar hasta extinguir el flagelo registrado al noroeste de la capital ecuatoriana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.